¿Ahora? ¡Rápido, espalda! ¡Rápido! ¡Rápido, espalda! ¡Rápido, espalda! ¡Rápido, espalda! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora es cortado Ahora es cortado Cuando se reduce la cantidad de la diferencia de 5 se corta de vuelta La parla es pena Hay que ver, no sé cuándo pasó acá, yo ni lo vi La verdad Hay que ver Hay que ver En esa, pero yo no sabía cuándo era Era un pase que era Normalmente le pasa el arquero ¿Cuándo entra? ¡Ah! ¡En 30! Es lindo cuando está filmado así en el Zoom. Está copado hoy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!